vamos a llevar una receta aquí para mi madre para que ella haga esa receta y le enseña y de cocos guadalajara y la papaya parece que está bien dulce ve que bueno que paramos aquí y aquí es usted sabe que dice allí propinas propinas es bueno trabajar en equipo que estén unidos lo que estén que sean familiares todos peleados también se llama rosa doña rosas cocos